Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la guía actualizada de Warwick vale como veis ya tengo cam por fin está en full hd 1080 así que se me ve bastante bien no sé si eso es bueno o es malo pero bueno al menos me volvéis a ver antes de seguir deciros que agradezco el corazón los likes los comentarios y demás y antes de seguir deciros que os dejo en la esquina vale superior derecha un enlace de una guía que hice yo de Warwick en la que explicaba sus habilidades como se utilizaban daba algún consejo y tal qué pasa que para no volverlo a hacer porque es que es volver a decir lo mismo otra vez pues en esta ya lo que he hecho es comentar las runas más utilizadas en meta actual los sistemas los objetos más utilizados en meta actual también los counters del propio campeón de algún que otro conseguía así rápido y tal pero esto es una guía actualizada vale va a ser un poquito más pequeña os dejo el enlace ahí también en los comentarios os dejaré el enlace de la guía de Warwick por si queréis ver cómo funcionan las habilidades de Warwick y demás porque eso es lo que no ha cambiado las cosas que cambian son las runas los objetos y demás pero las habilidades no suelen cambiar vale si no sí que entonces pues las explico y ya sabéis chicos tenéis en la descripción links de mi canal de tweets links de mis redes sociales os agradecería que me siguierais en todas y pues nada más chicos vamos a darle así como se le maximiza las habilidades a Warwick se le maximiza la q de la w por último la evidentemente la r al nivel 6 al nivel 11 y el nivel 16 al nivel 1 la q al nivel 2 la w y al nivel 3 la e evidentemente se juega con flash y smite esta es la runa más utilizada en el meta actual con Warwick vale Warwick jungla evidentemente se empieza con precisión ataque intensificado últimamente había gente que estaba jugando con conquistador también porque el conquistador ahora está bastante roto aunque con Warwick sinceramente renta bastante más ataque intensificado se escala bastante mejor con él aún así hacer la prueba os aconsejo que probéis tanto conquistador como ataque intensificado pero bueno en mi opinión renta más ataque intensificado que lo que hace digamos que es tan simple como para un campeón con tres ataques básicos consecutivos inflige 40 a 180 de daño a la tabla adicional según el nivel y lo deja vulnerable aumentando un 8 o 12 por ciento el daño que recibe de toda la fuente durante 6 segundos la verdad es que se nota bastante luego el daño que terminas haciendo de ahí está triunfo evidentemente cuando asesinas o asistes te curas y encima ya no sólo eso sino que te otorga un poquito de oro 20 de oro oye algo es algo de leyenda te presteza evidentemente cuanta más velocidad de ataque tengas mejor y más con Warwick de golpe de gracia infliges más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida cosa que le viene de perlas sobre todo campeones como Warwick de estas tres es la que se suele coger vale luego en las secundarias tenemos brujería celeridad todas las bonificaciones de movimientos son un 7% más efectivas sobre ti y tu velocidad de movimiento aumenta un 1% ya todo lo que sea maximizar su movimiento su velocidad de movimiento más bien le beneficia muchísimo y de ahí que ésta se coja junto con caminar sobre el agua que lo que hace es que corres más y haces más daño dentro del agua o sea sé que a la hora de hacerte varones hacerte dragones hacerte los bichos de río y cosas por el estilo pues les haces más daño y encima corres más a la hora de gankear también si entras por el río llegas antes o a la hora de hacer counter jungle al pasar por el río corres más y eso quieras que no está bastante bien luego hay muchos teamfights que se terminan haciendo en el propio río en los varones o los dragones ahí es donde la gente se da de hostia esa mansalva y qué pasa que tú sabes pues gracias a esta runa digamos que hace bastante más daño encima corre más y esa vainas así que está junto con ésta le viene de perlas y en la chiquitita de velocidad ataque fuerza adaptable y en defensa armadura perseguí muchísimo a pena el otro equipo resistencia mágica pero bueno se suele jugar con armadura está la build más utilizada en el meta actual con warwick empezamos con los objetos principales que son perlas de rejuvenecimiento junto con machete el cazador warwick es de uno de los únicos junglas a los que no se les compra la poción vale la poción reutilizable a casi todo jungla se le suele coger esta poción la reutilizable o las pociones de vida también pero warwick no vale warwick con el machete y la perla de rejuvenecimiento tiene de sobra otra singularidad de warwick es que al nivel 3 es capaz de hacerse el dragón el solo cosa que es de total importancia ya sabéis que los dragones y más en el meta actual son muy importantes el tema de las bonificaciones que te terminan dando y demás así que tenerlo mucho en cuenta eso vale de ahí se suele pillar bueno se mejora del machete el cazador se suele mejorar a encantamiento del guerrero es el que mejor le va a warwick vale hay muchísima hay gente que se termina incluso pillando la de velocidad en movimiento pero yo prefiero la de daño de ahí la está bien ninja que lo bueno que hace es que tiene es que bloquea un 12% el daño que que te infligen vale el daño ad de ahí tenemos la tiamat vale este es un objeto que se pilla pero hay gente que se la pilla antes de mejorarse el ítem de jungla porque porque si tienes el machete junto con la tiamat terminas formando bastante más rápido digamos que lo que hace este ítem además de daño recreación de vida básica es que cuando golpea se hace se crea una onda expansiva y hace daño a todos los objetivos circundantes a la hora de hacerte de campamientos como los lobitos o los picuchillos o los crux por ejemplo pues te ayuda bastante porque haces daño a todos en área aunque des al pollito grande terminas dando a los demás sin querer la titánica te da vida te da daño te da regeneración y viene a ser lo mismo que la tiamat pero creo que de este ítem es que es igual que la tiamat vale pero en vez de crear una onda expansiva y hacer daño a todos los objetivos circundantes creas onda expansiva en un cono detrás del que has atacado por ejemplo si tú atacas a un picuchillo pequeño que es el que más adelantado esté pues terminas haciendo daño a todos los de detrás vale digamos que es un cono hacia detrás ni más ni menos y qué pasa que si la activas el daño aumenta y parece que no pero se nota mucho porque encima hace escala con la vida máxima que tengas por lo que cuanto más vida más daño por eso mismo está tan roto este ítem y lo mismo que se me olvidó deciros lo mismo pasa con la tiamat vale la activa tiene la pasiva pero también tiene la activa tú la activas se inflige 60-100% de daño de ataque total cuando vemos daño físico a las unidades enemigas cercanas cuando más acercas de los objetivos más daño sufrirá y tiene un 10% de enfriamiento vale tiene un enfriamiento la activa la pasiva y siempre está siempre ahí que es el ender pero la activa que se creciente cuando se pues cuando activas el ítem ni más ni menos se suele coger rostro espiritual te da vida residencia mágica regeneración de vida y relación de enfriamiento y lo mejor es que aumenta un 30% toda curación recibida por eso está tan roto este ítem sobre todo con warwick digamos que con esto te curas muchísimo y si un soporte cura te cura más si tú te curas te curas más de ahí tenemos colación muerto armadura vida y se coge esto de ítem más que nada por el tema de que terminas corriendo más cuando consigues 100 acumulaciones tu velocidad de movimiento aumenta hasta 60 y encima luego el primer básico que da si tienes todas las acumulaciones es potenciado así que oye para a la hora de entrar en línea te viene de perlas y de ahí tenemos calibrado estera que te da mucha vida y lo bueno es que obtienes un 50% del daño ataque básico como un daño ataque adicional y a recibir un daño termina consiguiendo un escudito que la verdad es que se nota bastante el escudo se termina agotando pero lo bueno es que una vez se active el escudo te da de bueno hace que warwick aumente de tamaño vale parece un chogaz pero lo bueno es que te da fuerza y encima te da tenacidad para la gente que no sepa lo que significa tenacidad aquí lo pone bien reduce un 30% la duración de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio hacer una camión y forma inmovilización pues eso es lo que significa la tenacidad vale reducir todo esto que son estas las botas que hacen eso también botas de mercurio que éstas están ligadas más a si en el equipo enemigo hay mucho ap porque te da resistencia mágica pero también está ligado al tema de la tenacidad que el equipo enemigo tiene mucho cc te estunea te paraliza mucho te ralentiza y tal pues esto te puede te puede venir bastante bien botemos ángel de la guarda vale lo importante de esto es que cuando te matan resucitas en el sitio donde te ha matado con un 50 por ciento de vida y un 30 por ciento de mana esto está hecho por si te digamos que eres tú el que recibes todas las hostias y eres tú el que tiene que iniciar la teamfight pues este ítem es primordial y tenemos final de ingenio este ítem está más vinculado a si vas muy bien en la partida muy 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 bien puedes incluso vender alguno y algún ítem tanque y cogerte este para hacer un poco más de daño porque encima esto se pilla más que nada por si tu equipo no tiene ap si no tiene ap lo bueno esto es la pasiva inflige 15 80 de daño mágico al golpear eso está muy bien por si en tu equipo a lo mejor no hay ninguna ap pues siempre te puedes pillar final del ingenio para hacer ese poquito de daño ap que quieras que no se nota bastante y encima cuando tengas menos de la mitad de vida te curas un 33% el daño infligido por este efecto bueno 100% con campeones cuerpo a cuerpo cosa que le viene muy bien y esto junto con el rostro espiritual hacen una sinergia de la hostia por último tenemos maya de espinas te da vida armadura y lo bueno de esto es que todos los ataques que recibas los devuelves por así decirlo digamos que si te golpean les haces daño y lo bueno es que infliges heridas graves vale la para que no sepa lo que son heridas graves toda curación recibida es reducida o sea si una soraka si un twitch te ataca y si se queda con estas heridas graves que duran tres segundos pues si su soraka support le cura pues le cura menos ni más ni menos y luego no está el acero frío que es que los ataques básicos del enemigo que te ataca una vez te golpe puede ser lentizan un 15% cosa que está muy bien sobre todo por si el equipo enemigo tiene mucho ad y para nada chicos estos son los objetos más utilizados en meta actual vale en el orden correcto y preciso aunque sí que es verdad que la llamada a veces se pilla incluso antes que diten de jungla pero bueno estos son campeones que hacen conter a warwick y a los que warwick hace counter y tenemos más campeones que hacen conter a warwick y contra los que warwick es fuerte vale os pongo en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea y más siendo tú el jungla ya sabéis que warwick es un campo que se puede jugar top se puede jugar en línea y tal pero si suelo jugar en jungla así que y hasta aquí la guía chicos ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo antes de seguir ya sabéis tenéis la guía con las habilidades del campeón en la esquina superior derecha y en los comentarios también os lo dejo tenéis en la descripción mis redes sociales mi canal de tweets os agradecer a que me siguierais tanto en uno como en otro y antes de irme deciros que agradecería también que le dierais a más de like y que me dejaseis un comentario que le dierais a la campanita para recibir así notificaciones de cuando subo un vídeo y hago un directo vale porque mucha gente se queja de que no les salen notificaciones y además y muchas de ellas es porque no tienen activadas pues esa campanita vale así que nada más chicos